Para poder realizar un curso en una abierta, lo único que tienes que hacer es registrarte. Para ello debes entrar en iedra.unet.es y a continuación entrar en Regístrate ahora. Introduce tus datos en la ventana que se abre. Solamente con un correo electrónico, un nombre completo y un nombre de usuario o usuaria ya te darás de alta. El correo electrónico es necesario para poder inscribirse y necesario en caso de que se necesite restablecer la contraseña. El nombre completo será el que aparecerá en caso de que solicites acreditaciones. El nombre público de usuario o usuaria no se podrá cambiar a posteriori. Genera una contraseña, acepta las condiciones del servicio y crea tu cuenta.